¿Qué es eso? ¡Sami! ¡Sami! Dios nos envió a nuestro Libertador. ¡Él sufrió su querido! Y ahora falta poco tiempo para que nuestro Libertador nos lleve a la tierra prometida. Pero necesitaremos el permiso del faraón. Y no va a querer renunciar a sus esclavos. ¿Saben qué va a pasar? Van a despertar la furia del faraón. Y todo el pueblo va a terminar mal. Ella no quiere bailar. No quiere, pero lo hará. Te guste o no te guste, quieras o no quieras, vas a bailar. Porque si no vas a tener que pagarme mis joyas, cumpliendo alguna otra función a la cual tal vez te gustará menos todavía. Yo quiero ser el primer. Yo me cuento oro y el joya. El conflicto es inevitable. En ningún momento Dios dijo que sería fácil. Ramsés siempre fue como un hermano para mí. Pero será muy complicado cuando le cuente el motivo real de mi regreso. Mi estatua se partía por la mitad y caía sobre palacio. Las paredes parecían que estuvieran hechas de arena. Y de repente ya no había nada. Solamente yo. Yo solo. En medio del desierto. Entonces, pasar. ¿Son los dioses? ¿Qué es lo que quieren decirme? Si Dios los eligió para esta tarea, ustedes no tienen nada que temer. Él va a capacitarlos. Y durante todo el tiempo estará con ustedes. Aarón está de vuelta en la ciudad. No es posible. Y trajo a ustedes con él. El príncipe de Egipto. El príncipe hebreo. Queremos hablar con el rey. ¿Qué te hace pensar que el señor de las dos coronas te recibiría? Y ellos creen que pueden liberar a los esclavos. ¿Qué asunto? Te hizo pensar que podías importunarme. El príncipe Moisés. Se encuentra en los portones del palacio. ¿Qué? No es posible. ¿Qué broma es esta? Señor. Le juro por todos los dioses que le digo la verdad. De inicio no lo reconocí, pero cuando me acerqué... Yo jamás olvidaré a la cara del príncipe. Rosiris. Esto es increíble. Después de todos estos años... Ve. Tráelo ante mi presencia. Ve, deprisa. Lo acompaña a su hermano, señor. Pero solo Moisés debe entrar. Ve. Tenemos que celebrar en grande el regreso de Moisés, mi amor. Ve a la cocina y dile a tu padre que prepare un baquete. Ve. Moisés está vivo. Los dioses lo trajeron a mi lado. ¿No es maravilloso? ¿Están pensando que solo porque el príncipe volvió, todos van a huir? El rey va a aceptar eso. Habla bajo. Entonces Aaron vuelve a la ciudad y nadie me dice nada. ¿Qué están pensando? ¿Me van a engañar de este modo? Estoy aquí justamente para informarte. Ahora, por favor, habla bajo. Prometiste no reaccionar. ¿Y cómo podría reaccionar ante una noticia de estas? Chucky, nadie puede saber que yo te conté. Si no dejarán de confiar en mí, ya no te seré útil. ¿Eso es lo que quieres? Por favor, contrólate. ¿Qué? ¿No puedo? Yo no me puedo controlar ante esto. Tengo que hablar con sus hijos y aclarar todo este asunto. Lo sé, pero yo no te dije nada. Nunca tuvimos esta conversación. Yo ya estaba anotando a los esclavos extraños, llenos de secretos. Por lo visto, mucha gente sabe de esto, ¿no? Y pensé que deberían saberlo por mí, cuanto antes. Bien hecho. Ahora, por favor, mantén la discreción. Y no olvides la promesa que me hiciste. Necesito tu ayuda para entrar a la casa de Cene. Está bien. Ahora largo de aquí, anda. ¿Y bien? ¿Cómo te fue? ¿Le contaste todo? Solo espero que nadie sospeche que yo se lo corté. Ten calma. La noticia se iba a propagar de todos modos. Solo era cuestión de tiempo. No puedo perder la confianza que mis primos sabían ni de nosotros. Yo no quiero ser visto como un traidor. Hiciste lo correcto, Corey. Al menos ahora contamos con la protección de Chucky. Fue por una buena causa. Sí, claro, Gatán. ¿Por qué estás sonriendo? Porque yo quiero ver cómo Aarón se libera del trabajo ahora. ¡Tú! Fije que me estás contando un secreto. ¿Cómo? Solo haz lo que dije. Está bien. Papu, ¿qué viene para acá como fiera? ¿Crees que ya sepa? ¿Y ahora? ¿Es verdad esa historia que el oficial me acaba de contar? ¿Qué historia? No te hagas el idiota. Respondan. ¿Aarón volvió a la ciudad? ¿Eso es cierto? ¿Las frutas y los vinos fueron del gusto del soberano? Creo que sí. Pero pidió que preparáramos un banquete. Un banquete. ¿Para cuándo? ¿Para hoy? ¿Para hoy? Sí. Pero yo no estoy listo. No sé ni qué tenemos en la despensa para servir. Pero ¿por qué esto así ahora tan de repente? Estaba en la sala del trono cuando un oficial le vino a anunciar que Moisés quería verlo. ¡Moisés! Mucha calma. Sí, eso intento. Señor. El rey va a recibirlo. ¿Por qué me llamas, señor? Ya no soy un príncipe, Kenny. Es una cuestión de respeto. Siempre lo admiré mucho. Nunca vi un hombre más valiente. Un hombre tan justo y correcto. Me da gusto que haya sobrevivido. Y que esté aquí, de acuerdo. Muchas gracias. Si estoy vivo, tú tienes que ver eso. Kenny me ayudó en mi fuga. ¿Podemos ir? El rey lo recibirá solamente a usted. Por favor, dile al rey que o entramos los dos, o prefiero no entrar. Mucha calma. Pensándolo bien, es mejor que esté solo en este primer encuentro. Para sentir el ambiente, además de Ramsés, tienes que ver a otras personas. Yo solo interferiría con nuestros encuentros. Tienes razón. Es mejor que tú aparezcas cuando revelemos todo. Tienes razón. Tienes razón. Espere tanto a que volviera y estos últimos instantes están siendo los más difíciles. Mi soberano debería recibir solo a Moisés en este primer encuentro. Creo que es mejor porque... ¿Tú no estás feliz porque volvió Moisés? Claro que sí. Pero creo que ustedes dos estarían más cómodos sin mi presencia. Pues eso decídelo tú. Pero después quiero saber todo lo que hablaron. Ya te lo dije, señor. Moisés lo invitó para ir al palacio. Y si eso fuera un motivo para que un esclavo falte al trabajo. Aarón será castigado por esto. Yo no haría esto fuera usted. ¿Quién te crees que eres para decirme lo que debo hacer, esclavo insolente? Con todo respeto, señor. Él es sobrino del príncipe de Egipto. Así como yo. Y yo también. Aquí somos cinco. Apuji, creo que ellos tienen razón. Moisés era muy amigo del faraón. Ellos fueron criados prácticamente como hermanos. Al grado que Ramsés le concedió el perdón con un decreto. Y después mandó que todos salieran a buscarlo. Señor, no queremos problemas. Pero no sería bueno desagradar al faraón. ¿Ese cuento de la liberación de los esclavos? Debe recordar que mi tío fue condenado por matar a un oficial. ¡Esto se me hagan! No, no, claro que no. Solo dijo que desde entonces Moisés estaba en contra de la esclavitud. Claro que es un deseo suyo. No podemos negarlo. ¿De verdad cree que iría al palacio, él solo, para sacar a los esclavos de Egipto? ¿Cómo haría eso? Realmente parece imposible. Muy bien. Por hoy pasa. Pero quiero que le den un recado a Aarón. Moisés puede ser un príncipe, si aún lo es. Pero su padre no es más que un esclavo. Y lo quiero aquí mañana. Tú, tú. Vayan por paja, el cafetás llegó. ¡Los veo! ¡No me quieran engañar! ¿Puedes darme más? Claro. Cuando te veo, de inmediato siento sed. ¿Agua, tío? Toma. ¿Qué vas a morir de ser? Por lo visto, ya olvidaste a Zafira. Siento rabia ante Guadalha. Nada, Tom. Son aguas pasadas. Para mí, Coré también está sucio en ese asunto. Zafira pudo haberlo seducido, pero él se aprovechó el maldito. Mejor olvida eso, hermano. O tendrás que matar a Coré. Y lo necesitamos. Al menos por ahora. Tu hermana tiene razón. No vale la pena responder. Odio la manera en que Tatán mira a Débora. Ya te dije que me sé defender. Oliad piensa que tienes que protegerme de los hombres. Él solo quiere tu bien, Débora. Escucha lo que dije, Oliad. Tatán también es jefe de los esclavos. No te busques problemas con él. Eso depende de él. Que no intente meterse contigo de nuevo. ¿Qué hice para merecer a un hermano tan celoso? Sí, pero entonces, ¿cómo fue que Apuki lo descubrió? Nos vimos hablando con un oficial. ¿De qué están hablando? Apuki descubrió la verdad sobre mi padre, Moisés. Dios mío. Yo creo que fue Coré quien le contó todo. Coré es nuestro primo, Isla. ¿Por qué haría eso? Yo vi a Coré hablando con Apuki antes de que él hablara con mis calles. Piénsenlo bien. Él no creyó en las señales de Dios. Por desgracia, creo que su primo Coré es un traidor. ¿Crees que era la mujer de tu vida? ¿Que vivíamos juntos para siempre? Yo también lo creía, Nefertari. Tal vez nos equivocamos, ¿no crees? Yo creo que tú necesitas un príncipe egipcio, no un hebreo lleno de dudas, con angustias y muchos conflictos que resolver. No vengas a decirme lo que necesito. La única cosa que me asusta en este momento, el único riesgo que me aflige. Es el de perder tu amor, ¿no es eso? Por favor, perdóname. Sé que me equivoqué mucho, que hice sufrir a personas inocentes que yo te mentí. No sé si lo merezco, pero es importante pedirte perdón. Ahora entiendo que no tuviste mala intención. Perdóname también si te lastimé. Tal vez no me hayas traído a este mundo, pero siempre me diste tanto amor. Me salvaste. Entonces, ¿tú me perdonas? Claro que sí. Claro que sí. ¿Me perdonas también? Claro, hijo mío. Haré todo lo que pueda para olvidarte. Pero tal vez esa no sea una tarea tan fácil. Te voy a dejar algo más valioso que un anillo. Un tesoro de verdad. ¿Y dónde está escondido? En el corazón, Ramsés. Se llama Nefertari. Cuidarla con cariño. Con todo tu amor. ¿Lo prometes? Terminemos de una vez con esto. Señora, ¿sucedió algo? Dijeron que le urgía verme. Por los dioses, ¿qué sucede? Moisés. Él volvió. No. No lo dudo, Moisés. No lo dudo, Moisés. ¿Eres tú mi hermano? Claro que sí, un poco más viejo Y con esa barba Esa ropa Y ese callado ¿Y tú en ese trono? Sí Veamos Maestro, ¿cómo se consulta esto? ¿Esta columna dice catástrofes, cosas malas, muy buenas o más o menos buenas? Simón, ¿cuántas veces te enseñé a leer este papío? Sí Nadie confía en mí para descifrar sueños Desde que le dije a esa dama que sueñó con cebollas que se casaría en tres lunas Casi murió de indigestión Comió tanta cebolla para apurar el acontecimiento Que por poco se casa con Anubis ¿Cómo podría olvidarlo, Simón? Está bien Te voy a enseñar nuevamente Pon atención esta vez Mira, Simón, en estas líneas verticales tenemos si un hombre se ve en el sueño ¿Correcto? Bien En las líneas horizontales tenemos la descripción de los sueños Y aquí, más adelante, tenemos el significado y la indicación Si es un buen o un mal presagio Aquí hay un viejo siendo enterrado Esto es bueno Significa prosperidad Entonces quiere decir que si yo sueño que lo estoy enterrando a usted Entonces seré próspero Dame esto Maestro, si el soberano soñó con la estatua cayendo y las paredes desmoronándose como arena Eso no debe ser un buen presagio Simón, ve a la cocina y trae una jara de vino de Dátil para mí Eso me ayuda a aclarar mis pensamientos ¿Estás seguro? Porque cuando bebo vino, mis ideas Terminan más confundidas que aclaradas Simón, haz lo que te estoy mandando Ve, por favor Veo que está nerviosa Ay, Inés Yo sé que Dios está ocupando de todo Pero el faraón es un tirano Tengo miedo de lo que pueda hacerle a Moisés y Aarón ¿Qué sucedió? ¿Estás bien? Moisés no viene con usted Está hablando con el faraón ¿Por qué no estás con él? Ramsés solo permitió la entrada de mi hermana Pensé mejor no insistir Bien hecho ¿Por qué sonríes? Veo que Dios realmente te transformó Te has vuelto un hombre más sensato Sabio sería la palabra más correcta En otro tiempo hubieras actuado diferente Yo te amo Bueno, ahora debo ir a la casa de mi madre A avisarles a ella y a Miriam Todo lo que está sucediendo Sí, es lo mejor Lleve paz a sus corazones La fe de mi suegra es muy fuerte, Inés Su corazón vive en paz Shalom 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 Dios Pudiste haber muerto Lo sé Pero prefiero eso A entregarme a otro hombre Yo... Yo no sé qué decir Estoy muy impresionada con tu valor Qué osadía ¿Y todo eso fue por Oseías? Fue él quien me pidió que viniera ¿Qué? ¿En serio? Él nunca te olvidó Habla mucho de ti Por más que sabe que no debe acercarse Pensé que él me había olvidado Él pensó que te había sido para siempre Por desgracia, esa relación no es posible ¿No, Miriam? Sí, es una pena Los dos se aman, Judith Las cosas no deberían ser así No deberían Pero son Y si viniste aquí para traer algún recado de Oseías Yo creo que... No, yo no vine a entregar ningún recado Ni sabía que Ana estaba aquí Él solo me pidió que le llevara noticias Estaba preocupado por Ana Disculpa, Miriam No tengo ningún problema con tu sobrino Pero no quiero alimentar falsas esperanzas a mi hija Tienes razón Por ahora Es mejor no hacer ninguna locura Bueno Debo volver al trabajo Miriam ¿Cómo que por ahora? Fue una forma de decirlo Mamá siempre dice que para quien tiene fe Nada es imposible Dale mis saludos a Yokabed No la he vuelto a ver Casi no he ido a la villa ¿Cómo está? Ella es una roca, como decía mi padre Incluso después de que él se fue, ella ¿Se fue? ¿No lo sabías? No Mi papá falleció ayer Yo no lo sabía Lo siento mucho ¿Cómo pasó? Murió durmiendo En paz Estoy segura que él está con Dios ahora Ni pésame a toda la familia Shalom Shalom Miriam Dile a Oseías que estoy bien ahora Pobre Yokabed Amram era un hombre bueno Pobrecita Perdió a su marido Y puede perder a su nieto Si no para hacer esto, hija Ay mamá, deja de exagerar Solo le pedí que le diera un mensaje Quiero que todos redoblen los cuidados Nada puede salir mal De mi cocina solo sale buena comida Además, quiero probar todo antes Mmm Está perfecto, hijo El sabor es indescriptible Tú, separa esos panes Y ponlos en una bandeja Para que sean servidos Vamos a darnos prisa, ¿eh? Todos Chivalen Hazme un favor ¿Qué pasa, papá? No hice nada mal Acabas de elogiar el pan de hierbas que preparé No se trata de eso, escucha Ve a buscar a Leila Y cuéntale que el príncipe está de vuelta en palacio A ella le gustará saberlo ¿Por qué? Porque fue ella quien le contó a Moisés Que su familia hebrea estaba viva ¿No recuerdas esa historia? Muy poco Pero, ¿debo contarle a la princesa que nos mire también? Si ellas están juntas, cuéntaselo Además, ella es la mayor interesada en el asunto Voy a hacer eso ahora mismo Ve No quiero ver a nadie quieto Ya casi es hora de servir el gran banquete de bienvenida para Moisés El príncipe de Egipto ¿Qué dices? Moisés está aquí, el príncipe que no era príncipe y es hebreo No puedo creerlo ¿Pastor de ovejas? Aprendí mucho de ellas Por lo visto, lo que aprendiste bien fue a esconderte Envié misiones por todos los rincones del reino y nadie pudo encontrar Casi lo hacen Vi a algunos oficiales buscándome en Madian Pensé que era para arrestarme y preferí escapar Pensaba que aún estaba condenado a muerte Revoqué la condena en cuanto fui coronado Nadie me avisó Aún no me convenzo de que estés parado aquí frente a mí No hay prisa, hermano Ya te irás convenciendo No quiero que te ofendas por no haber recibido a tu hermano, pero es... No te preocupes Yo comprendo Supe que te casaste con Nefertari Tu ausencia facilitó las cosas Nefertari es una esposa maravillosa en todos los aspectos Me dio un bello hijo Es bueno verte feliz Muy feliz Feliz con Nefertari Con nuestro hijo Con mi reinado Egipto nunca fue tan próspero, Moisés Supongo que notaste la cantidad de edificios y monumentos que fueron levantados en Pírramsés Desde que me volví rey No escatimo en esfuerzos para hacer de Egito la nación más poderosa de la tierra, Moisés Quiero que mi nombre perdure en el tiempo Por toda la historia No tenemos que temer, Aarón Dios está al lado de Moisés Eso me pregunto ¿Cómo estará recibiendo a mi hermano, el faraón? De la mejor forma posible, estoy segura ¿Será? Ramsés ya no es el hermano que Moisés conoció Ahí se volvió un déspota luego que asumió el trono Tengo fe que no Creo que el faraón Se alegró mucho al encontrarse con mi hijo Y también la princesa Genudmire Ella, ella se va a poner feliz de la vida Tienes razón Que Dios proteja y cuide a nuestro libertador Aarón ¿Ya volviste? ¿Cómo les fue en el palacio con el faraón? Cuéntame todo ¿Dónde está Moisés? Él se quedó en el palacio Estoy seguro que mi nieto está feliz, Leila Yo no puedo dejar de pensar en él No dejo de preguntarme si estará comiendo o durmiendo bien Pienso lo mismo sobre Moisés hasta hoy Tu caso es diferente, no se puede comparar Sabemos dónde encontrar a Bezalel, con quien vive Si yo supiera dónde está Moisés, seguro no dudaría en ir a su encuentro No sé qué haría si estuviera en su lugar Nosotras criamos a los hijos para el mundo, Leila Y no para nosotras Pero sería tan bueno que ellos no crecieran Y que vivieran para siempre pegados a nosotras Eso sería un regalo de los dioses Este collar quedó perfecto Siento tanto aprecio por él Qué bueno que pudiste repararlo Te haría otro si no lo hubiera logrado Con permiso, señora Pero, ¿qué haces en mis aposentos, chivale? Perdón, señora, pero tengo un recado para Leila ¿Es alguna noticia de Bezalel? ¿Le sucedió algo malo? No, no tiene nada que ver con mi amigo Entonces dime, ¿qué pasa? La verdad, lo que tengo que decir también es del interés de la princesa Entonces habla de una vez El príncipe Moisés está en el palacio Maestro ¿Dónde está mi vino, Simot? Tengo algo mucho mejor que vino para animarlo ¿Qué es? No lo va a adivinar ni aunque haga el ritual de premonición en la vasija sagrada Habla de una vez, hombre ¿Quién fue? ¿Quién fue quien huyó? ¿Desapareció? ¿Fue buscado? ¿No encontrado? Y nadie más oyó hablar de él ¿Mi paciencia? Error, dije ¿quién? No, ¿qué? ¿Y en masculino? ¿Quién, Simot? Moisés Moisés Moisés, nuestro Moisés Nuestro Moisés El príncipe que era príncipe pero no era egipcio y descubrió que era hebreo Por Dios, a Simot Me faltaría saber eso No imaginaba que después de tantos años Moisés aún la afectara tanto, señora Pensé que era feliz en su matrimonio Claro que lo estoy, Karoma Yo amo a mi marido Perdón, señora ¿Acaso no lo puedes entender, Karoma? Yo amé mucho a Moisés Él fue mi primer y gran amor Lo sé, señora Recuerdo cómo estaba confundida ¿Cuánto sufrió cuando se fue con su familia hebrea? Me costó tanto trabajo olvidarlo ¿Y lo olvidó? Y debes conocer los templos que ordené levantar en Abu Simel, Moisés Son magníficos Pienso hacer algo parecido también Pero un poco más a la frontera de Egipto Para que de esa forma, todos los que entren Como osas interrumpir, sin ser anunciada Y como el soberano osa Recibir a Moisés Sin que yo sea avisada No fue osadía, fue emoción Y olvido, en realidad No fue osadía, fue emoción No fue osadía, fue emoción ¿Mamá? Hijo. Qué bueno que te encontré. No sabía que estabas en la ciudad. ¿Me ibas a ver? Claro que sí. Siempre que tengo un descanso, lo único que pienso es en visitar a mi hijo querido. No debes descansar casi nunca, entonces. La plantación es un trabajo pesado y no siempre tengo autorización para venir a Pirrances. ¿Por qué no puedo vivir contigo? Porque las condiciones son difíciles. Apenas tenemos una tienda como abrigo. Y si estuvieras conmigo, tendrías que trabajar aún más duro que aquí. Como si fuera divertido recolectar estiércol. Basta. Mírame. Sé que estás enojado porque nos vemos poco, pero todo lo que hago es pensando en ti, en tu futuro. Estoy tratando de reunir recursos para que podamos tener una casa y tú no tienes que trabajar más. ¿Por qué no te casas de nuevo? Mi papá murió hace tanto tiempo, no lo conocí. Si tuvieras marido, todo sería diferente. Por desgracia, las cosas no son tan simples. Toda mi vida escuché tus disculpas. Dime la verdad, nunca quisiste estar conmigo. Nunca quisiste un hijo. Por favor, Pac, no digas eso. Yo te amo. Yo te amo mucho. Eres la única cosa buena en mi vida. Si me odias, no tengo nada más. Puedo soportar todo en esta vida. Menos eso. Solo quisiera que nos viéramos más. Yo también. Perdóname, Pac. Sé que no soy una buena madre. Tú debes querer más a Abigail que a mí. Pero nunca olvides que te amo. Y que mi mayor deseo es que podamos estar juntos para siempre. ¿Prometes que sucederá algún día? Lo prometo. Yo también te amo, mamá. Te extraño mucho por eso. Nunca, ni un día siquiera, dejé de pedirle a los dioses que te protegieran. Donde quiera que estuvieras, hijo mío. Siempre pensé en ti todos estos años. Yo creía que estabas muerto, o sea que para mí estás resucitado, Moisés. ¿Por qué no volviste antes, hijo mío? No sabía que el decreto contra mí había sido anulado. Tengo una familia, mamá. Tengo dos hijos, dos niños. Tienes dos nietos. ¡Qué maravilla! ¿Cómo se llaman? Fersón y Eliezer. ¡Qué bellos nombres! ¿Dinero contigo? No, sería un viaje demasiado pesado para ellos. Además de casarte, tener hijos. ¿Qué hiciste todo este tiempo? ¿Cómo te mantuviste? ¿Dónde estabas, hijo? Ella ahora te va a ahogar con preguntas, Moisés. No puedo evitarlo. Es mi derecho de madre. Quiero saberlo todo. Nunca más te apartes de mí. Lo tienes prohibido. Voy a emitir un nuevo decreto que retenga a Moisés en el palacio de Elena. ¿Y qué va a hacer? Ahora solo necesito calmarme un poco, Caroma. Yo no quiero que Ramsés perciba mi perturbación. Por lo menos gané algo de tiempo antes de enfrentar a Moisés. Me imagino el golpe que podría ser verlo sin estar preparada. Pero, ¿dónde estaba? ¿Habrá vuelto para quedarse? No tengo idea. Pero pronto lo descubriremos. ¿Ya conoces la noticia? Sí, papá. ¿No es extraordinario? Después de tantos años, Moisés vuelve con nosotros. Caroma, por favor, nos deja solos. ¿Qué sucede, hija? ¿No pareces contenta con la vuelta de Moisés? No, no, no es posible. Hija mía, tú tú... No sé. No sé qué es lo que siento. No sé qué pensar. No sé qué hacer. Solo sé que estoy muy confundida con todo esto. ¿Después de tanto tiempo? ¿Por qué volvió hasta ahora? Eso no lo puedo responder, hijo. Pero sinceramente, para mí poco importa. Si hubieras visto la expresión de alegría en la princesa, ¿cuántos años esperó por esto? Tanto sufrimiento. Tenía pesadillas. Ahora su único hijo está vivo. Volvió. ¿Y tú no deberías estar con ella en el banquete que el rey ordenó preparar? Creo que no. Este momento es de ellos. Y el soberano no aprueba mi relación con Genudmire. Sí. Soy noble, pero sigo siendo hebreo. Me dejó eso muy claro cuando Rezalela comunicó su salida de palacio. Prometiste que no tocarías ese asunto. Disculpa. Yo solo no quiero forzar los límites de tolerancia del rey. Por el bien de mi relación con su hermana. Tienes razón. Pero Moisés también es hebreo. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Tú crees que los sentimientos del faraón pueden cambiar por esto? La presencia de Moisés puede lograr que reconsidere sus ideas. Pueden mejorar, pero también pueden emperar y mucho. Va a depender de cómo se comporte en relación a la esclavitud de nuestro pueblo. Moisés no estaba de acuerdo con ella cuando tuvo que irse de aquí. No creo que haya cambiado de opinión. Sí, papá. Algo me dice que la felicidad de la princesa va a durar poco. Lo más importante es que está vivo, Uri. Ningún padre, ninguna madre deberían perder a un hijo. Ese sí.